Bienvenido y bienvenida a este segundo miércoles de la hora de la lectura virtual. Qué bueno que estás aquí y que vamos a compartir juntos un cuento que te traigo y que mira, a mí me gusta muchísimo. Así que vengo a traerte este cuento que trata un poco sobre las palabras. Y miren, las palabras son importantes, así que te quiero traer este cuento para que veamos cuán importantes son las palabras para poder comunicarnos y comunicarnos con nuestros familiares y con todas las personas. Así que disfruta de este cuento y luego compárteme qué fue lo más que te gustó del cuento y cuál es tu palabra favorita. Así que un abrazo fuerte, chequealo. ¡Gracias! 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 Gracias!